En la presencia del Señor con todo el corazón en esta hora Usa sus palmas y juntos vamos a cantar Los que con lágrimas sembraron Con regocijos de carnaval Donde sus lágrimas regalaron Hermosas planas que esperan En la presencia del Señor con todo el corazón Quiero vivir sin volver Andar a mirar, y dar a mirar Quiero vivir sin volver Lo que con lágrimas sembraron Con regocinjos de mis caras Dos de sus lágrimas regalos Hermosas plantas de su vida A la mirada, a la mirada Que lo feliz es por tu vida A la mirada, a la mirada Que lo feliz es por tu vida Le cantamos con todo el corazón Le cantamos con todo el corazón Le cantamos con todo el corazón Los que siembran con lágrimas Con gritos de alegría cosecharán Queridos hermanos Así es el ministerio Así es la vida de un cristiano Primero en la noche Después vemos el bruto Y si nosotros vamos a luchar Alcanzaremos día tras día Lo que nosotros le pedimos a Dios Pues nos ganaba luchar cada día Queridos hermanos Cantando en su presencia Vamos a seguir cantando El dulce nombre del Señor En esta hora de la tarde Queridos hermanos Yo creo que todos hemos venido Con todo el corazón Para alabar y bendecir El santo Dulce nombre del Señor Queridos hermanos Los amados hermanos El Espíritu Santo nos habla El Espíritu Santo cada día Craco Pero muchas veces Nosotros estamos lejos de él Pero él quiere que cada día Podamos acercarnos Acercarnos ¡Vamos! 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 Amados hermanos, el Espíritu Santo, los saldrá Preparate mi hermano, para irte a mi mujer Amados hermanos, el Espíritu Santo, los saldrá Preparate mi hermano, para irte a mi mujer Ya muy pronto, mi vida, sonarán las roquetas Para levantar a mis sueños, así no sé Ya muy pronto, mi vida, sonarán las roquetas Para levantar a mis sueños, así no sé 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 Amados hermanos, el Espíritu Santo, los saldrá No sé No sé Preparate mi hermano Para ir allá conmigo Amados hermanos El Espíritu Santo Prepárate mi hermano Para ir allá conmigo Ya muy pronto mi alegría Sonarán las rosas de tu alma Para ir allá conmigo Para ir allá conmigo Ya muy pronto mi alegría Sonarán las rosas de tu alma Para ir allá conmigo 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 Solamente las alabanzas Ojalá Van disfrutar de la presencia del Señor Por qué no decirle hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo 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 No nos quitan a cantar con todo el corazón Porque no decirle a Jesús sacramental Ayúdanos, Espíritu Santo, eso es Usa tus palmas al lado Espíritu Santo, llena nuestra vida Ayúdanos, Espíritu Santo, llena nuestra vida Todos decimos, ayúdame Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor Espíritu Santo, ayúdame Señor Soy tu poder Ayúdame Señor Soy tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Ayúdame Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor Te adoramos Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor Soy tu poder Soy tu poder Espíritu Santo, ayúdame Señor Yo tengo un Dios muy, muy grande Espíritu Santo, ayúdame Señor Que somos maravillosos Él es ambroso Él es ambroso Él es ambroso Él es glorioso Maravilloso Yo tengo un Dios muy, muy grande Todos decimos maravilloso Él es tú Maravilloso Él es ambroso Él es tu poder 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 Traemos sacrificio Alabanza 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 Nuestro Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor Dino Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con ti Si vienen las luchas, si vienen las reyes Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las reyes Ayúdame Señor con tu poder Más allá veremos al Señor 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 Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña No es imposible Viendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te digeré Tú eres la luz, melodía que me hace cantar Tú eres canto y ternura que me lleva a más La vida es precisa, el odio no debe existir Tu amor, perfecto Jesús, es difícil vivir una vez más Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Todos lo decimos Tú eres la voz que me habla y me enseña Tú eres la luz, perfecto Jesús, es difícil vivir una vez más Tú eres la luz, perfecto Jesús, y no me negaré ¡Eso usa tus piernas a la vez! ¡Viva, úsame! ¡Una nueva canción que cantamos sonido! ¡Viva, úsame! 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 Este es el Cristo Que yo pedí Y no me canso de creer Él sana a los emprendedores Frente a los demonios Calma la lluvia y la chichesta Tampito una vez más a levantar su manita, decimos Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Es así que alabaré, y yo le alabaré La bailanza te encanta nuestro amor Y desde la parroquia de Sanadreza, gozo Y desde la parroquia de Sanadreza, gozo Tampito una vez más a levantar su manita, gozo Y desde la parroquia de Sanadreza, gozo Y desde la parroquia de Sanadreza, gozo